Sí, todo, magnífico, al pie de la letra me atendía. Todos amables, todos, todos amables, no hay ni uno, todo bueno. Bueno, yo le agradezco muchísimo, hasta lo he soñado y lo tengo en fotos en un calendario. Muy magnífico, magnífico, muy amable con todo nuestro pueblo. Él se ha portado muy bien. Es un ángel que quizás Dios mandó. A mi manera siento que hacía. Felicitarle y darle la gracia por todo lo que está haciendo por todos nosotros, nuestro pueblo o nuestro país. Es un hombre muy elegante, muy especial. Como le repito, hasta lo he soñado y lo he visto. Y así es, muy bueno, muy buena gente. Después de Dios darle la gracia a él por todo lo que nos trata, a todo nuestro país. Muy amable, muy dulce, muy especial. Si lo quisiéramos conocer, lo tengo en fotos, lo soñé. Y si se puede, conocerlo en persona.